y en este sábado mis amores vamos a encomendar nuestras vidas a la Santísima Virgen María yo les he venido diciendo que los sábados los martes y los sábados la iglesia dedica a la liturgia a honrar a María entonces te quiero invitar a rezar un ave María por tu necesidad yo no sé cuál sea pero quiero orar por esa necesidad hoy Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es con ti bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén bajo tu amparo nos acogemos Santa madre de Dios no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro o Virgen gloriosa y bendita amén Señor yo quiero ser transparencia tuya que muchos al mirarme no me vean a mí sino a ti ayúdame a mostrar tu amor tu dulzura tu misericordia y acogida para todos que sienta con tu corazón que vea con tus ojos que abrace con tus brazos que hable con tu palabra sí señor quiero que otros te conozcan y descubran el manantial de vida que nos regalas pero sabes no siempre lo logro todavía pueden quedar en mí resquicios de soberbia de vanagloria de orgullo todavía quizás puede haber asomos de un rostro que quiere anteponerse al tuyo hazme dócil y transparente dame humildad porque soy pequeño ante tu inmensidad apenas una gota en el mar inmenso de tu ser hazme como tú señor y rompe en mi vida todo lo que no sea tuyo para que inmerso en ti brille tu presencia y hermoso tema espiritual para este día no a la venganza si al amor vamos a rastrear ese texto biblio ese tema espiritual en el evangelio de mateo capítulo 5 versículos del 38 al 42 ustedes han oído que se dijo ojo por ojo diente por diente pues yo les digo que no pongan resistencia al que les hace el mal antes bien si uno te da en una si uno te da una bofetada en tu mejilla derecha ofrécele también la otra al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica déjale también el manto si uno te obliga a caminar mil pasos haz con el 2000 da quien te pide y al que te solicite dinero prestado no lo esquives palabra del señor gloria a ti señor jesús no a la venganza ustedes han escuchado que se dijo ojo por ojo diente por diente traducción usted me la hace usted me la paga yo se la hago yo se la pago así no funciona la vida cristiana pues yo les digo pues yo les digo que dice no pongan resistencia al que les hace el mal antes bien si uno te da una bofetada en tu mejilla derecha ofrécele también la otra al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica déjale también el manto si uno te obliga a caminar mil pasos haz con el 2000 a qué nos está invitando el señor a todo lo contrario del diente por diente ojo por ojo y lo contrario del diente por diente y ojo por ojo es el amor expresado en este texto bíblico en la generosidad si alguien te invita a caminar mil pasos no camines mil camina 2000 que belleza eso es la generosidad la que nos tiene que mover a nosotros y quién es generoso el que ama quién es capaz de poner la otra mejilla el que ama pero ese poner la otra mejilla no es el ejercicio de me dieron acá venga de mí acá no eso va mucho más allá de eso tú me pones pleito yo me quedo tranquilo yo me quedo calmado yo no te respondo tú eres violento yo no lo soy esa es la manera de poner la otra mejilla mis amores los invito a que saquemos del corazón tanta venganza tanto odio sobre todo en nuestras familias y vivamos más el amor expresado en la generosidad Dios los bendiga a todos la Virgen me los acompaña en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo feliz y santo día para todos y y y y y y y y y Gracias por ver el video.